Oh my god No man, otro más Es broma, viejo Qué bronca que me da, eh, viejo Ay, Dios mío 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 No, man Ah, man, ¿este pibe? ¿Qué tiene? Este pibe no entiendo nada, ¿eh? Por fin, boludo Dios Me quedé sin materiales, boludo A ver Me lo caga, amigo Ah, ok Ah, no, pero está de ruta mal ¿Quién me explica eso, por favor? Esto No tenía el rifle en la mano, boludo ¡Eh! ¡Granadaso! No, man, me acabo de sacar toda la vida, boludo No, tengo materiales, boludo No, man, otro más Oh, my God Oh, shit Oh, shit Clip that, bro Uh, casi me caigo, bro No, man, otro más No, man ¿Qué mierda es esto? ¿No tengo más materiales? Carajo, boludo A ver Otro más allá arriba del todo, mirá No, man, otro más allá arriba del todo, mirá No, man, otro más allá arriba del todo, mirá A ver A tu casa, men Ok, lo vi Te vi, pijón Man, te das cuenta que... No, boludo, esto lo tienen que bajar, boludo Mirá que lo estoy haciendo yo, eh Yo estoy matando gente y me hace quemar, boludo Te lo juro A ver, obviamente Este chabón la hizo re mal Le estoy tirando granadaso, boludo, y está quietito Pero igual, boludo, está muy OP, boludo Demasiado OP Este está muerto también A ver, 7 se saca Una Ya está, le saqué 100 de escudo ya Fin de escudo Oh my God No, man Se fue de líder Toma, da un GG para que tenga No, ya está 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 No, ya está